Para comunicarse con la producción de Primer Plano, puede llamar a los teléfonos 0381 41 11 247 o mensajes a nuestro celular 0381 154 544 739. Doctor, ¿cómo te va? ¿Qué tal Germán? ¿Qué tal Betis? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal Germán? Gracias. ¿Cómo estás Germán? Bien. Sí doctor, cuéntenos, ¿qué tema trajo preparado para compartirlo? Bueno, es un tema grave que está ocurriendo en nuestro pobre planeta, que es el tema del calentamiento global. Esto se está... Doctor, un segundo. Peti, ¿nos puede leer por favor esta información? Ya. El clima extremo dejó su marca por todo el planeta en el 2016. El año más caliente del que se tenga registro. El récord de calor horneó Asia y el Ártico. Las sequías azotaron a Brasil y al sur de África. La gran barrera de coral sufrió el peor blanqueamiento que se recuerde, lo cual provocó la muerte de una gran franja de coral. En la actualidad, los climatólogos empiezan a entender cuáles de las calamidades del año pasado se pueden o no relacionar con el calentamiento global. En una nueva serie de trabajos que se publicaron recientemente en el boletín de la Sociedad Meteorológica Norteamericana, hay investigadores de todo el mundo que analizaron 27 eventos climáticos extremos y encontraron que el cambio climático que provocó el hombre era un motor significativo en 21 de ellos. El esfuerzo es parte del creciente campo de la atribución del cambio climático, el cual explora las conexiones que hay entre el calentamiento y los eventos del clima que ya han tenido lugar. Para juzgar el calentamiento global, aumentó la probabilidad de que ocurriera un evento climático extremo. Los científicos suelen comparar datos del mundo real de momentos en los que el aumento de los gases de efecto invernadero calentó el planeta durante el siglo pasado con un mundo contrafactual modelado en el que no hay esas emisiones crecientes y esta técnica ganó una aceptación generalizada entre los climatólogos de la última década. Hay 5 eventos climáticos de 2016 que los científicos los atribuyen principalmente al calentamiento global. Disculpe doctor la interrupción, pero claramente un poco explicaba por qué tratamos este tema. Y bueno, el tema del calentamiento es un tema realmente tremendo para la historia de la humanidad que estamos viviendo y que lamentablemente en los últimos 100 años incrementó y hemos llegado a esto, en que estamos destruyendo nuestro planeta y no tenemos escapatorios porque todos vivimos en él. Mire esto del coral que está en Australia, la barrera de coral, es una de las maravillas del mundo y se está muriendo, es irreversible, como los grandes incendios, como se mencionaba África y la Antártida y el Ártico, los desprendimientos de hielo y los animales mismos que viven ahí están sufriendo muchísimo porque han desaparecido todas sus, eran capas de kilómetros de hielo que han desaparecido. Entonces todas estas cuestiones hacen que tenemos que tomar conciencia de esto, que lamentablemente los seres humanos somos inconscientes, porque no tomamos conciencia de lo que pasa en nuestra casa. Entonces es como si usted llevara una bolsa con basura durante 30, 40 años a su casa y va a llegar un día en que no va a poder entrar. Todo eso, aparte de las emanaciones tóxicas y todo lo demás, es imposible vivir ahí. Entonces eso es lo que está ocurriendo y encima, como toda la mayoría son intereses económicos, ¿qué sucede? Que cuando se reúnen, como se reunió este año, porque esto era del 2016, en el 2017 se agravaron las consecuencias estas. Entonces, y encima la negación del principal protagonista que tendría que ser Estados Unidos, niega totalmente su actual presidente que el próximo enero va a cumplir un año. Así que bueno, yo creo que ya hemos hablado también de lo que es la deforestación, sin ir más lejos en nuestra provincia, que es urgente que se hagan parques nacionales, que se proteja eso, que se acabe de tanto cemento, porque realmente eso está, que lo tomamos como el gran adelanto y no es un gran adelanto, es un gran retroceso. Porque las mismas cuadras donde antes había 40 o 50 familias, ahora viven 500 o 1000 con el mismo suministro de agua que ya no alcanza para nada. Miren el problema que tiene la SAT. Entonces, ¿cómo pueden creer? Entonces para cada uno le va a salir un hilito de agua, si sale, porque hay muchísimos barrios en Tucumán que ya no tienen agua. Entonces todas estas son consecuencias de lo mismo. Por eso que la toma de conciencia es muy difícil. Y si es, ah, no, total, para después, no, ya, para después no hay, después, es el ya, ahora. Entonces eso es lo que tenemos que tomar conciencia de los seres humanos. Pero si uno dijera, esta persona tiene mil hectáreas de tierra, hoy tiene granos, gana plata y vive bien, pero esta gente que va a vivir en las ciudades, donde ya no hay lugar para construir nada más, sino hacer edificios, ¿cómo resuelve este problema? Le va a decir que te gana mucho, mira, vas a ganar menos, pero vamos a necesitar parte de la tierra. Y esto es un cambio de mentalidad también. No, no, por supuesto, el cambio de mentalidad. Lo que pasa es que este mundo ha depositado todo, como ya hemos mencionado en otras oportunidades, diciendo, yo quiero ser millonario. Y hay novedades, señores, no le va a alcanzar la plata para vivir ni sus hijos ni sus nietos. Entonces eso tienen que entender. ¿Para qué quieren tener tanto? Y que ya está visto que la plata en sí no sirve para nada, Germán. ¿Cuánto hubiera pagado Rose Kennedy para que no le asesinen a sus hijos? ¿Cuánto hubiera pagado a Onassis para que no mueran sus hijos como murieron? Eso es lo que tienen que tomar conciencia. Es más, cuando tienen plata, esos hijos de... terminan mal, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no saben ganar, y mucho menos, el tema del hábitat donde estamos viviendo, que es el planeta Tierra. ¿La concientización debe comenzar por los hogares o es responsabilidad principal del Estado? Mire, los hogares tienen que transmitirle, que lamentablemente hoy en día tienen tantos problemas que la transmisión de que estamos mal figura. Y el Estado, lamentablemente, es un Estado ausente en muchísimas cosas, como explicaba recién, si no dan educación, no enseñan las cosas básicas, nos pasamos todo el día con la tecnología, ¿qué puede transmitir? Y encima con todos los problemas que tienen los mismos funcionarios del Estado, como hemos visto, fíjense, el Estado anterior terminó en preso, y estos van a ir al mismo camino, en enero del 2020, porque no pueden haber hecho en tan poco tiempo lo que han hecho. Hay un tema que a mí me preocupa mucho. Yo hace 30 años viví en Tucumán, y en los 30 años que viví en Tucumán, todos los años dicen que no se va a quemar más caña. Bueno, ese es un tema que a mí me preocupa. Pero ahí tiene, entonces, la burla y la burla y el no castigo que tendría que imponer el Estado, porque todos que dicen, ah, yo no lo quemé la cama. Ya, la quemaron. La quemaron. Entonces, no, entonces, señor, venga el dueño del campo y venga y sancionalo él. Aquí no se sanciona a nadie. Entonces, fíjense, los crímenes no resueltos en la historia argentina, en la historia reciente. Entonces, ¿cómo cree que van a sancionar a un rico terrateniente porque quemen su campo? Aquí no se sanciona a nadie. Volviendo al tema de las tierras y de que las ciudades prácticamente avanzan el pavimento, cuando vino César Pelli y dio una de sus charlas, él decía, yo en un edificio puedo tener 10 manzanas. Me ahorro transporte, me ahorro seguridad, todo en un solo edificio. Pero ese edificio complica, también porque cómo va a funcionar en una ciudad que ya está agotando... Claro, lamentablemente, todas esas obras arquitectónicas ya para el estado actual de nuestras ciudades ya no sirven, Germán. Porque nosotros tenemos que volver a lo más simple. Aparte, tiene que ser la preservación del medio ambiente. Ya se habla del medio ambiente porque toda la otra mitad está hecha pedazos. Se hace que no... Claro, así que ya eso es textual. Sí. Así que bueno, entonces todas esas cuestiones, pero tienen que tomar conciencia de que se nos está acabando el tiempo. Este es un reloj que está corriendo. Se da cuenta y el tiempo se está acabando para los habitantes del planeta Tierra. Doctor, ¿y cómo hacemos para formar respecto de este tema? Pero bueno, pero es muy difícil, Romina. Porque el tema, el tema es difícil. ¿Por qué? Porque primero, todos los problemas diarios los demora la gente. Si la gente está pensando en comer, un jubilado está pensando que con 7 mil pesos no llega, ¿qué puede pensar en que el planeta Tierra... Usted me está haciendo recordar a la película Un Día Después, donde van mostrando cómo sería el fin del mundo por este tema de la contaminación, por este tema de todos los problemas. Pero y aparte, el planeta se está defendiendo porque como lo hemos agredido brutalmente, entonces el planeta se está defendiendo. Y miren las defensas, miren los tsunamis, miren las inundaciones, los grandes fríos, los grandes calores. Entonces no nos queda nada. Y encima, que todavía no llegó que la conciencia de que solamente un porcentaje muy chiquito de la población de la Tierra tiene agua potable. Cuando lleguemos a pelear por el agua, lo quiero ver. Ahí van a entender lo que es. Porque el agua es el elemento... Miren, la beta de Guanimi, que es el agua bajo la Tierra más extensa del mundo, ya tiene dueños norteamericanos. Lo he comprado a precios ridículos. Entonces miren usted, no hemos sabido ni hacer poder defender la más grande reserva de agua potable en el mundo. Gracias, Víctor. Gracias, Petit. Gracias, señor Pérez. Gracias. Gracias, Florencia. Gracias, Don Inac. Señoras y señores, vamos a una breve pausa y ya vamos.